Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Cómo decir que te extraño, sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, quien me come como tú ¿Qué más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, no me cambies actitud Tú me pones en el mood, lo hacemos a tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte, mi corazón rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracha pa' ver si te callo Borré la gente que esta noche te quiero ver ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera No me cambies de actitud 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 Me pegan como aguardiente y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía, tú me canso la armonía No me dejes pensándote noche y día Quiero que seas solo mía, te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud, tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud, tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera